hola buenas noches gracias por estar acá en nuestra comunidad fan de la reina del sur para mí es bastante importante que estés acá siempre dándote avances en exclusiva sobre todo lo que necesitas saber recuerda que suscribirte es totalmente gratis y no hay que pagar en absolutamente nada excepto si te unes a nuestras membresías quiero darle las gracias a todas las personas que se han unido somos más que una familia gracias a ustedes por el apoyo y que siempre seguiremos creándole contenido uniéndote a nuestras membresías podrás tener beneficios como ver estos vídeos en cortes comerciales y en exclusiva antes que todo el mundo sabemos que esta serie está rompiendo con absolutamente todo y ella ahora mismo se pone cada día más buena el presidente epifanio es el hombre más frío que he podido ver en esta telenovela actúa de una manera sin corazón vemos como él está al lado de genoveva con un hombre así no se puede tener absolutamente nada tiene el corazón de piedra le dice a genoveva que se tranquilice que por más que llore grite patalee su padre no va a revivir y que realmente murió ella ha tenido un sinnúmero de situaciones horribles la muerte de su hermano la impactó de una manera tan negativa que hasta el sol de hoy no se ha podido rejuvenecer el corazón de esta mujer no se ha podido recuperar de todo lo malo que le ha sucedido pero ahora sí que descanse en paz nuestro antonio alcalá para el día de mañana epifanio vargas alista su gran agenda para llegar a reconocer a la morgue al padre de genoveva epifanio vargas y genoveva irán hasta la morgue a poder identificar el cuerpo de su padre con el corazón tan destrozado irá genoveva aparte que su asistente susana la va a ayudar y siempre estará a su lado aparte de que genoveva siente que susana es una molestia susana lo hace de todo corazón y ve las injusticias que epifanio le está haciendo a la primera dama y por esta razón está a su lado para protegerla de cualquier cosa la prensa los va a rodear de una manera que va a robarle su privacidad los van casi mente a acosar ella con el dolor en su alma y bajo el efecto de calmantes que el doctor le dio ella se resiste a salir toda esta escena la tiene bastante dramática y ella no puede exponerse de una manera tan devastada a pesar de la situación ella debe de mantener la cordura entre comillas el glamour el porte y todo lo demás a una persona que sea como ella y que requiera de gran presentación ante las cámaras epifanio vargas va a aprovechar esta situación para marcar territorio y decirle a todo el mundo que esto fue de sus enemigos y que ellos tendrán consecuencias así que epifanio vargas va a aprovechar el dolor de genoveva para atarla aún más a él el presidente aprovecha para marcar su agenda política y hace un llamado a sus adversarios aquí es donde vemos que qué tan frío es este personaje y de lo que sería capaz hay que tener bastante en claro que este canal siempre les va a brindar en exclusiva todo lo que ustedes necesiten saber esta tercera temporada siempre siempre estará aquí disponible con todos los avances en exclusiva y aquí debajo en el primer comentario te he dejado el lindo nuestro grupo de whatsapp para que te unas así que muchísimas gracias por el apoyo si te gusta este canal y el contenido suscríbete activa la campana de notificación si puedes únete a nuestras membresías de esta manera nos estás agradeciendo y apoyando y nos veremos en el siguiente avance gracias por el apoyo